Yo no lo hice. No sé nada al respecto. Ni siquiera conozco a ese hombre. Jennifer Dervin deberá pasar la noche bajo custodia en las celdas del recinto. Se lo ruego, comisario. No tengo nada que ver con esto. Señor Nasuh, señor Hazar, díganle algo, se los ruego. ¿Por qué incendiaría esa casa? Bien, Jennifer, cálmate. Comisario, la casa de campo es de nuestra propiedad. Es propiedad de la familia Zodoglu. Hanife ha trabajado para nosotros hace muchos años. Es parte de la familia. Es imposible que ella sea responsable por el incendio. ¿Por qué quemaría mi casa? El lugar donde me dan el pan. Tranquila. Yo no fui. Tranquila, tranquila. Está bien. Todos estamos aquí y te apoyamos. ¿Te liberarán? ¿Está bien? Es parte del procedimiento, señor Nasuh. Tenemos una denuncia contra la señora Hanife y un testigo. De acuerdo con el sospechoso que tenemos bajo custodia, Hanife Dervin contrató a unos hombres para que iniciaran el incendio. El caso irá a la corte. El resto está en manos del juez. Tienen que ayudarme. Comisario, obviamente se trata de una mentira. Todos aquí podemos dar fe de Hanife. Solo tenemos que ver cómo desestimamos estos cargos y asunto arreglado. Mano, nuestro abogado dijo que ya venía en camino. Su abogado puede venir, pero la señora Dervin debe pasar a custodia de inmediato. No hay nada más que pueda hacer. Lo lamento. Kul Bajar. Papá. Ayúdenme, por favor. Cálmate. El abogado no estará bien. No te preocupes. Confía en nosotros. Te ayudaremos. Dirección de seguridad de Midyad. ¿Cómo puede sacarla de ahí, abogado? Que nadie sepa de mí o de usted. Sea discreto y encuentre la forma de arreglar este problema. ¿Quiere que yo encuentre una manera? Entonces hallaré a otro abogado. Dime por qué de pronto todo empezó a complicarse, Mahmoud. ¿Ah? ¿Quién hizo esa denuncia? ¿Quién? Tal vez es alguno de tus hombres. No, señora. Acabo de hablar con ellos. No tengo idea de cómo pasó esto. Yo tampoco entiendo. Me doy cuenta, Mahmoud. No sabes nada. Yo me encargaré del problema. ¿No te parece algo muy extraño, papá? No logro entender por qué Janife ensandiaría la casa. Yo tampoco lo entiendo. De todos modos, ya sabremos la verdad. Si descubro que Azize está detrás de todo esto, no me sorprendería. No tienen que esperar aquí. Pueden irse. ¿Y qué hay de Janife, papá? No lo sé, pero encontraremos la manera de sacarla. No es necesario que esperen aquí. Váyanse. Sí, está bien. Manténnos informados. Sí, te llamaré. Adiós. Miran, siento tanta lástima por la señora Janife. Yo sé que nunca haría algo así. Realmente no puedo creerlo. Ya entenderemos, Reyyan. Ya entenderemos. Vamos. Vamos. ¡Gracias!